Nosotros estamos en comunicación con alguien que nació en Concepción, en Chile, y vivió la mayor parte de su infancia junto a su mamá y varios hermanos, ¿no? Ella se trasladó luego a Santiago, donde comenzó a militar en las juventudes comunistas. Además, conoció al negro, a Felipe Rivera, con quien se casó en 1970. Y cuando comenzó la dictadura de Pinochet, Rivera fue capturado y asesinado. Y ella decidió ingresar a la agrupación de familiares ejecutados políticos para mantener en alto la lucha, ¿no? Y actualmente se desempeña como la presidenta de esta organización, donde sigue su lucha, como decíamos, por la justicia de las víctimas de este golpe militar que sigue teniendo consecuencias en nuestro país vecino. Vamos a presentarla entonces, junto a Olivia Rodurcén, a Alicia Lira Matus. Muy buenas tardes, bienvenida. Mi nombre es María Luz. Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo está, Alicia? Olivia arranca siempre las entrevistas, así que no vamos a perder la costumbre. Buenos días. Buenas tardes, Alicia. Un gusto hablar nuevamente contigo. Olivia Rodurcén, de la Liga, junto a María Esponsón, aquí en el micrófono. Bueno, la primera pregunta tendría que ver con ¿Cuál es la situación real del Chile gobernado por la derecha piñerista en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID? ¿Y cuánto hay que alertar sobre las falencias de este modelo chileno que durante tantos años nos quisieron vender como el ejemplo de la democracia post-dictatorial? Hola, gracias por la invitación. Bueno, para nosotros estamos viviendo como pueblo una situación gravísima política de represión criminal, de hambruna, ingobernalidad y más encima actividades, declaraciones y acciones de parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros que llegan al límite contra la libertad de expresión pero también atentados contra la democracia y eso lo ha permitido este gobierno. Hay que recordar que desde el 2019 a raíz de la revuelta popular a raíz de la indignación de los jóvenes primero y después de la población en general hombres y mujeres organizados se ha llevado una política criminal que se violó hasta la fecha se ha violado sistemáticamente los derechos humanos cual lo acredita en distintos informes internacionales de la gravedad de los hechos y más cuando después de haber vivido casi 17 años en dictadura cívico-militar ver que nuevamente nos declaran la guerra a través de cadena nacional el presidente Piñera porque éramos un enemigo gigante, enorme que no los deteníamos ante nada ni nadie por lo tanto vuelven a sacar las Fuerzas Armadas a la calle estremecedor, dramático haber visto los tanques en la Alameda nuevamente y bueno, y cada día, hoy día estamos viviendo realmente una situación gravísima la hambruna, la ingobernalidad la represión criminal que sigue que hoy día la gente a mérito de toquequeda de cuarentena total tienen que salir a la calle manifestarse embarricadas en consigna que realmente hay un gobierno que no escucha estamos viviendo una situación donde las Fuerzas Armadas por un lado sacan declaración en conjunto y el gobierno la apoya pero no escuchan a la gente hoy día tuvimos un gran triunfo en este tercer pago de la ISAPR el 10% para las necesidades ya que el gobierno el Estado tiene al desamparo a los hombres y mujeres que están al desamparo de falta de trabajo que tienen que estar encerrados con su familia y se tienen que estar sacando sus pensiones sin embargo hasta la derecha votó este proyecto de ley y el gobierno sigue no escuchando por lo cual para nosotros es una situación grave que no sabemos qué camino a tomar pero sí lo que sabemos que nuevamente están empezando situaciones de expresiones en la calle con fogada con barricada con denuncias con declaraciones es tan grave la situación que nosotros el coordinador de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos ejecutados políticos hace una semana sacamos una declaración contra el atentado nuevamente que hace este presidente de nombrar de ministro a trabajo a un integrante de los civiles cómplices de los peores crímenes de este país que es Patricio Melero que en 1977 con Joaquín Lavín y muchos más hicieron un juramento en Chacarilla donde defender el legado de la dictadura de Pinochetista y hoy día el ministro del trabajo también esa carta la mandamos a la OIT pero nos vimos en esta situación tan grave que vivimos hoy día porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la señora Bachelet no han publicado los resultados de las comisiones que delegaron en el 2020 para ver cuál grave eran las violaciones de derechos humanos en este país y hasta la fecha o más de un año no han publicado estas informaciones tampoco las recomendaciones por lo tanto el gobierno sigue aplicando su política criminal y eso es grave por lo cual las cátedras de la Universidad de Chile las agrupaciones de familiares de víctimas los colectivos de inmigrantes los colectivos de organización porque hoy día es tan dramático tenemos un coordinador de víctimas familiares de daño oculares tenemos un coordinador de muertes asesinados en el estallido social tenemos como cinco agrupaciones de familiares de presos políticos o sea como se ha hereditado lo que vivimos en la dictadura y eso estremece en un retroceso y vemos que nuevamente familiares están en la búsqueda de la verdad de la justicia en los crímenes sus familiares o estas agrupaciones en conjunto felizmente con las agrupaciones históricas con la sociedad exigiendo la libertad de los presos políticos es una realidad que no hubiésemos querido nunca hacer pero este responsable también de todos los gobiernos que hay proyectos de ley que han dormido en el congreso que nunca escucharon a los familiares ni a las víctimas cuando pedíamos proyectos de ley para sancionar como degradar a los militares condenados a violación de derechos humanos cuando hoy día las agrupaciones nos revictimizan teniendo un decreto de ley de la dictadura que el decreto de ley de admitida del 78 todas estas décadas las agrupaciones exigiendo a los parlamentarios un proyecto de ley para que lo anularan no lo han anulado hasta la fecha porque ningún presidente tuvo esa voluntad saben que en noviembre del año pasado en el caso de la operación Colombo hablo de 119 víctimas 119 familias que viven hoy día en la búsqueda de esos familiares se le aplica por tres ministros del tribunal constitucional la ley de autoamnistía eso es el resultado de aquellos presidentes que han sido como dicen más democráticos izquierda como Lago Bachelet que recorrieron los internacionales del mundo diciendo que Chile está pacificado que estamos reconciliados por lo tanto había justicia cada hecho de hoy día en este gobierno ha desenmascarado todo lo que los familiares y las víctimas hemos venido diciendo y luchando por ello durante décadas la pregunta Alicia volviendo un poco recorriendo un poco lo que estabas diciendo sobre el 10% este de impuesto no sé cómo se denomina que no se no se no se llevó a cabo lo tiene que promulgar el presidente teóricamente entiendo eso yo no ha no ha no ha podido avanzar esto eso por un lado la otra pregunta tiene que ver con lo del plebiscito que quedó en la nada quedó todo ahí congelado no hubo ningún avance con ninguna de estas proyectos que hubo para poder avanzar y para poder democratizar un poco más lo que es el país trasandino y bueno Piñera por supuesto no sé cuánto tiene de resto su presidencia su mandato a eso me refiero para no sé tener una esperanza en nuevas elecciones o en las fuerzas políticas que es lo que están haciendo como para poder mejorar un poco esto o cambiar un poco la perspectiva ¿no? por ejemplo el 10% es lo que inventó en el tiempo de la dictadura José Piñera hermano de Sebastián Piñera donde es la plata es el dinero de los trabajadores pero la diferencia que no tiene una razón social sino que se fue depositando en empresas privadas y esas empresas privadas aún nos resulta años atrás cada vez que bajan los intereses perdían los cotizantes que el trabajador la trabajadora pero si subían los beneficios ganaban la empresa pero cuando pierde era colectivo perdían los trabajadores ese 10% es la necesidad que el Estado el gobierno dejó al desamparo del apoyo económico de asistir a esas familias que quedaron cesantes que hay que guardar el resguardo la salud en cuarentena entonces en la desesperación empezaron a acudir al 10% y hubo tanta sensibilidad que se logró sacar el primero y el segundo vamos en el tercero y el tercero realmente una situación más crítica hoy día porque esto se prolongó en el tiempo los pobres se han vuelto más pobres los ricos se han vuelto más ricos y es una situación dramática entonces se logró imagínate que en el Senado se logró que oficialistas de derecha votaran el proyecto pasó la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados 45 diputados del Gobierno votaron favorablemente porque el trabajador saque su 10% porque ven en la práctica la necesidad la dramática situación económica de hambruna que existe en la gran mayoría de este país por lo cual porque el Gobierno desconoce lo que es un país cuando él habla en cadena le habla un mundo de fantasía le habla gente que no es la que vive en este país entonces este 10% como ha tenido un triunfo tan grande el Piñera se sigue negando entonces usó una facultad que le dieron acudió al Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional el poder nefasto un cuarto poder que existe en nuestro país que no es antidemocrático porque más democrático puede ser en el Parlamento que la gente los diputados senadores son elegidos electoralmente el Tribunal Constitucional tiene una composición de derecha casi total entonces cada proyecto que sea progresiva para hablemos por ejemplo que tenía que ver con la ley de aborto con leyes progresistas se van al Tribunal porque saben que ahí los sepultan entonces hoy día hay una lucha grande incluso ayer 15 diputados oficialistas le escriben a Piñera que rectifique que no mande al Tribunal Constitucional él va a mandar al Tribunal Constitucional eso significa aunque votara favorablemente el Tribunal significa un atraso por lo menos casi de un mes un mes que la gente no resiste que el gobierno da unos bonos con letras chicas con trámites y más gente la mayoría de la gente la más desposeída no tiene internet no tiene computador ¿cómo va a llenar las cosas que le ponen? y sobre el plebiscito para complementar el plebiscito por la crisis sanitaria un consenso retrasarlo y esto sería el 15-16 de mayo hay una lucha muy grande porque como bien saben ustedes aquí hay muchos militantes la UDI incluso ex-democrata cristiano que hoy día se disfrazaron de independientes y que van a rescatar tanto los contenidos de la constitución pinochetista pero hay una gran pelea de lograr que todos los constituyentes de izquierda militantes de izquierda que van candidatos sean logrados porque aquí lo que hizo el gobierno y sectores de algunos sectores de la concertación como la DC cuando el 15 de noviembre llamaron a una convención en vez de una asamblea constitucional fue para cooptar y sacar su militancia porque la militancia socialista la militancia del PPD estaba en la calle entonces con esa promesa comunicacional que incluso hay dos del Frente Amplio que se prestaron para eso y que hoy día están arrepentidos fue solamente cooptar y sacar su militancia a la calle eso es quitarle fuerza al movimiento y eso es lo que estamos luchando a esta altura no va a haber cambio pero sí el desafío que como dicen hoy día los candidatos porque hay candidatura a concejales a alcaldes constituyentes dicen hoy día los de derecha andan con un salvavidas de plomo porque todo lo que ha hecho este gobierno lo está hundiendo entonces ahí también hay una una intención interesada de aquellos parlamentarios sobre todo de la Nación Nacional que le están pidiendo que recapicite que no lo haga es porque saben que si siguen esa les va a ir muy mal lo electoral Alicia Alida Matus nos quedamos sin tiempo así que le agradecemos muchísimo por esta esta descripción esta pintura de lo que está ocurriendo en nuestro país hermano un abrazo muy fuerte y volveremos a comunicarnos para seguir charlando sobre la situación en América y también para ver la función que tiene la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos en la región un abrazo muy grande y gracias por estar en Aligar mi amor gracias chao Alicia Lira Matus entonces presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos charlando con la Liga de la agrupación de la agrupación 11 a